Hola amigos, les doy la bienvenida al canal desde mi jardín. En este video yo voy a estar trasplantando a esta hermosa planta de nombre Palma Bella o Palma de Salón. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito para que te quedes hasta el final del video y si deseas te suscribas. Comencemos. Aquí tengo mi maceta donde yo voy a hacer mi trasplante. Voy a colocar un poco de tierra en el fondo de la maceta. Está muy grande y tiene mucho de profundidad. Es por eso que voy a trasplantar aquí a mi Palma Bella. El nombre científico es Chamaedorea elegans. Llega a medir hasta 2 metros de altura. Igual que sus ramas crecen bastante, es una planta de un lento crecimiento. Pero es muy bella. Es su nombre lo dice, Palma Bella. Lo voy a hacer con mucho cuidado para no ir a lastimar el sistema radicular. Se ve muy bien. Le voy a estar agregando Cáscaras de huevo, de vegetales y de frutas secas. Este es un abono orgánico. Hace tres meses llegó esta palmera al jardín. La encontramos en la sección de las plantas muy dañadas. Donde las dan a mitad de precio. Pero yo sabía que con unos buenos cuidados, ella se iba a encontrar bien. Y no me equivoqué. Porque la palmera se encuentra en muy buenas condiciones. Y con este trasplante y este abono, ella va a prosperar mejor. No es exigente con el sustrato. Podemos ponerle el universal. Este trae mucha cascarilla de árbol y de pino. Con eso, yo voy a lograr a que el sustrato no se haga bolas. A esta palmera la podemos ver con mucha frecuencia en salones, oficinas o en las salas de los hogares. Pero también puede vivir en un ambiente exterior. Aquí ha estado debajo de unos árboles muy grandes. Y soportó unas temperaturas muy altas. Le estuve dando unos riegos más frecuentes durante la semana. Yo pienso que eran entre dos y tres riegos por semana. Pero eso depende de cada lugar donde nosotros vivamos y las temperaturas a las que nos encontremos. si ella vive en un ambiente de interior tiene que recibir mucha luz pero indirecta. porque si no su rama se le quema. Yo acostumbro introducir un palo de madera aproximadamente unos cinco centímetros. así me doy una idea cuando necesita la palmera de su riego. Si el palo sale con tierra pegada quiere decir que aún no necesita que la riegue. pero si ya sale limpio entonces es el momento de colocarle el agua. La voy a resguardar en un invernadero los meses próximos porque ella no soporta las heladas. Ella puede sobrevivir en un rango moderado de los diez a veinticinco grados centígrados. pero yo la expuse a treinta y ocho grados centígrados. Es por eso que yo la tenía que estar regando con más frecuencia y además le pulverizaba su follaje. Cuando la planta se encuentra en un ambiente interior y le pulvericemos el follaje hay que asegurarnos que reciba bastante luz y que el lugar sea aireado. Voy a cortar las puntas de las hojas que se encuentren de un color marrón. Esto es por falta de humedad. como les mencioné la palma estuvo con unas temperaturas demasiado altas pero sobrevivió. Ahorita se va a ver muy bonita en esta nueva maceta en su nueva casa. Esto le ayuda a la planta a que no le lleguen enfermedades. Tenemos que estarla checando cada vez que veamos así las puntas de las hojas hacerles un corte si los tallos se encuentran amarillentos es momento de retirárselos y también hay que darle una limpieza de vez en cuando para que la planta pueda seguir creciendo de una manera óptima y pueda realizar la fotosíntesis sin ningún problema. Esta planta es muy hermosa y no requiere de tantos cuidados. Después de este trasplante puedo esperar un tiempo considerable para comenzar a abonar porque ya viene la época de reposo que es otoño e invierno. Ya la tendré que estar abonando hasta principios de primavera. Lo puedo seguir haciendo con abonos naturales o si decido comprar de la tienda que sean unos abonos para plantas de interior. Esta palmera es originaria de Centroamérica. Vamos a regar a nuestra planta porque ha sido removida de su casa. Hay que esperar a que el agua baje. es muy importante que la maceta cuente con varios orificios para la salida del agua de riego. De esta manera no tendremos problema de encharcamiento. La palma bella es de un lento crecimiento entonces lo más probable es que no tengamos que hacerle el trasplante cada año. Esta maceta que yo le he puesto es demasiado profunda. Tal vez me aguante unos dos años. Nada más tengo que estar checando de no ir a excederme con su riego. El color de sus hojas es un color verde selva opaco muy bonito. Como ella está ahorita en ambiente exterior no hay problema que yo le pulverice sus hojas así nada más a que reciba un poquito de humedad. Como le acabamos de hacer el corte a todas sus hojas hay que pulverizar recuerden que si está en el interior después de que le hagamos la pulverización hay que abrir las ventanas para que el aire circule y no se le vayan a hacer hongos a la planta que tenga suficiente luz natural y una buena aire acción después de un buen pulverizado se ve hermosa es digna de estar en un salón es una planta ornamental bellísima si la planta de repente presenta demasiadas hojas amarillentas tal vez nos está indicando que necesita un buen abono o que está deshidratada si vemos que después de regarla y de abonarla las hojas continúan amarillas entonces hay que ubicarla en un lugar con más luz natural o bien hacerle un trasplante de maceta que sea un poquito más grande a la que tenga en ese momento bueno amigos y amigas espero les haya gustado este trasplante y la información que les he dado acerca de la palma bella si es así no olviden darle un like al video compartan y si no se han suscrito los invito para que lo hagan muchas gracias y hasta el próximo video adiós